En el marco del plan Choque Seguridad 360, nuestras unidades de la seccional de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, llegamos hasta la guarida de un sujeto conocido con el alias de John, de 33 años, aquí en el sector de la carrilera, lugar donde tenía dedicado a la venta de estupefacientes. En esa diligencia de registro de allanamiento, se le incautan tres armas de fuego tipo revólver dentro de su residencia, con cartuchos para la misma y asimismo estupefacientes. En otra diligencia de registro de allanamiento, en el sector también de la Comuna 5, en el barrio Primero de Mayo, logramos la captura de un sujeto conocido con el alias de Pepe Chuy, de 27 años de edad, y capturamos a su pareja sentimental alias Nasli. Es de resaltar que alias Pepe Chuy tenía el beneficio de detención domiciliaria y seguía vendiendo y expendiendo estupefacientes en su residencia. A esta persona se le incauta también gran cantidad de estupefacientes. En total, del resultado de impacto para nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja, fueron tres armas de fuego incautadas, 18 cartuchos para la misma, 141 dosis de cocaína, 800 gramos de marihuana, 300 gramos de cocaína, 40 cigarrillos de marihuana listos para su distribución y venta, y dos grameras, las que utilizaban para dosificar este estupefaciente. Seguimos impactando en los diferentes puntos dedicados al expendio de estupefacientes. Invitamos a toda la comunidad a que nos sigan suministrando información para lograr llegar hasta donde estos delincuentes y poderlos judicializar y capturar. Dios y patria.